Ana Compean, directora del DIF estatal, informó que recibió 84 niños de la gran familia para trasladarlos a Morelia. Son 50 hombres y 34 mujeres los que partieron del albergue de la gran familia de Zamora a las 15.50 horas de este miércoles a bordo de 5 autobuses blancos propiedad del DIF. Los menores que fueron entregados por la PGR al gobierno estatal serán albergados a partir de hoy en la Casa Hogar Vivan los Niños, habilitada en el inmueble que anteriormente ocupaba el Centro Michoacano de Salud Mental en el municipio conurbado de Tarímbaro. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El gobierno de Michoacán se mantendrá al margen pero vigilante de que se aplique la ley en las acciones que realice la PGR. Con relación a las investigaciones sobre la reunión que sostuvo Rodrigo Vallejo conservando Gómez la tuta, señaló el secretario de gobierno Jaime Darío Seguera. El Estado estará siempre respetando la acción de la Procuraduría General de la República y estaremos puestos para coadyuvar con que se lleven a cabo de la mejor manera cualquier tipo de consideraciones en este tema. Jaime Darío fue entrevistado en el marco del 203 aniversario luctuoso de don Miguel Hidalgo y Costilla. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Transportistas de diversas organizaciones e integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo se sumaron a la solicitud de liberación de José Trinidad Martínez Pazalagua y amagaron con realizar una serie de movilizaciones en los próximos días si el líder transportista no obtiene su libertad. Bueno, el motivo de mi presencia aquí es para mostrarles, sobre todo a José Trinidad Martínez Pazalagua, nuestro apoyo y solidaridad a todos los transportistas. Acompañados por el hijo de Pazalagua, los transportistas y el líder del Estaspe calificaron al líder transportista como una persona honorable. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Con una producción anual aproximada de 240 mil guitarras que deja una derrama económica de 200 millones de pesos, el 80% de los habitantes de Paracho, Michoacán, ven en esta industria su única forma de vida. En Paracho existen alrededor de 17 empresas donde se fabrican guitarras de calidad y a precios muy comerciales. Asimismo, existen más de 400 talleres familiares. También se anunció el 69º concurso de cobre martillado en Santa Clara del Cobre, que se llevará a cabo del 9 al 17 de agosto, y el 23º concurso de artesanía en talla de madera, mueble y textil bordado en Pichátaro, del 4 al 7 de agosto. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Suman más de 1.100 personas provenientes de diversas partes del mundo, las que hasta el momento sean inscritos como voluntarios para realizar actividades y mostrar la cultura michoacana durante el primer encuentro mundial de jóvenes Vive Mundo. Tenemos, hasta el día de hoy, el encuentro lleva registrado 1.100 jóvenes de diversos puntos de la República Mexicana que están participando en diferentes actividades. Ya llevamos prácticamente el 80% del evento llenado y cada día se están sumando más jóvenes, entonces lo quisimos hacer muy sencillo, por eso lo hicimos a través de Internet. El cupo máximo para este encuentro, cuyo resultado permitirá determinar una propuesta del México que se quiere para el 2030, es de 1.700 jóvenes y se llevará a cabo el 15 y 16 de agosto en Morelia. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Registran comerciantes de Morelia una baja superior al 20% en la venta de útiles y uniformes escolares, en comparación con el 2013. Las autoridades hacen un llamado a la población para que compare precios y calidad antes de comprar. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Dueños de viviendas del fraccionamiento rinconada de Morelia exigieron al presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, que les ayude a recuperar sus casas habitadas actualmente por un grupo que se denomina antorchistas. Los manifestantes señalaron que fueron despojados de sus viviendas desde hace ya varios años y ninguna autoridad les ha apoyado para recuperarlas. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.